Chacarillas Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido color carne Sabanas de azúcar Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 ¡Suscríbete! Es medianoche, en un cuarto ojo, ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba, quererme sin condición Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo Llorando por su querer, no me entendió Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije al alma Que ella siempre me curaba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mi nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella, ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín, y hasta poder convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Después de ver tu foto en la copa de vino Se reflejaban todos tus huevos cañinos Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y lentamente yo lo derramaba Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Oye Vamos a brindar por lo que se fue Por lo que está Y por lo que tienes Hey Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Sacarías perraiga Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo tienes mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puedo ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llama si me dices que es mi vida de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Y de amar bien no eres capaz Ché en mí Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Sacanías, Ferreira, pero mira que soy, eh Bonita Ché, en ti Para ti Yeah Chacarías 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 Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carnes, sabanas de azúcar, cortinas de seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Es medianoche en un cuarto Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno 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 Amiga veneno ¡Suscríbete al canal! Por ella perdí la calma, la paciencia y las razones También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba quererme sin condición Pero esa ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella, ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín y hasta pude convertir Su infierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer ¡Suscríbete al canal! 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 Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir, su invierno en la primavera Soñando que me quisiera, y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Después de ver tu foto en la copa de vino Se reflejaban todos tus huevos cañinos Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y lentamente yo lo derramaba Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Oye Vamos a brindar por lo que se fue Por lo que está Y por lo que tienes Hey Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames No puede ser cierto Sacaría su perra Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puedo ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz De amar bien no eres capaz De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Sacarías ferreira Pero mira que sueño es Bonita Chingi Para ti Voy te amo mas Para ti ¿Querías? Soy ¿Tú ¿Tú Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.